¿Qué es el deporte adaptado? ¿Qué es el deporte paralímpico? De falta que es diferente a la hora de pie, pero las medidas de la cancha son exactamente las mismas y la altura del aro es exactamente la misma. Entonces vemos que no hay como tanta variación, ¿verdad? La idea siempre es inclusión e igualdad de condiciones para que la persona pueda practicar la actividad física o el deporte. Pero a nivel del gesto técnico es exactamente lo mismo. Yo he tenido una experiencia ya de 20 años en lo que es lanzamientos, pero es completamente distinto. O sea, hay muchas cosas que se pueden aplicar de técnica y demás, pero yo tuve que primero sentarme para ver qué se siente, porque es completamente distinto. Es muy fácil decirle a un atleta convencional, nosotros entrenamos atletas convencionales, por ejemplo nacionales y demás, pero cuando usted se sienta en esa silla y usted siente que la espalda no le da, que el movimiento de hombro es distinto, entonces hasta para mí ha sido una experiencia y ha sido una escuela. En los distintos deportes existen varias categorías que determinan el menor y mayor grado de discapacidad de sus competidores. En el caso de las personas con discapacidad visual que compiten con un guía, existe una serie de regulaciones que garantizan que este sea un apoyo y no perjudique la igualdad de condiciones en la competición. En este tema, digamos, de la parte visual, se clasifica, digamos, en la parte de lo que es propiamente la discapacidad visual, o nosotros la llamamos baja visión o el ciego total. Entonces, IPSA, que es la organización que regula el deporte para esta población, divide en B1, B2 y B3. Eso significa que los B1 serían los que les cuesta más, digamos, más hacia ciego o hacia muy poca visión. B2 es un nivel intermedio y B3 son aquellos atletas que distinguen formas, que pueden caminar, por ejemplo, con ayuda de un bastón, pero que son más independientes a la hora de caminar. En el caso de atletismo, lo que es discapacidad visual, o las clases de discapacidad visual, como te decía, el 12 y el 11 se determinan por el uso del guía. El 12 es opcional, ¿por qué? Porque es una persona que tiene algún grado de visibilidad, pero en el caso del 11 sí tiene que haber un guía estrictamente, tanto en las pruebas de pista como de campo. Como lo hemos dicho, o sea, el guía tiene que ser un atleta, porque en el caso de las pruebas de pista, son los ojos de la persona que no ve. Entonces, tiene que ser un atleta, porque tiene que rendir un poquito más que la persona que lleva a su lado, ¿verdad? Es mucho entrenamiento con ellas, sinceramente, ellas tienen que poner mucho tiempo, nosotros como guías tenemos que estar un poco por encima de ellas, en la condición, y los entrenamientos tienen que ser constantes. Es más, que un guía es un compañero, es una amistad, que nosotros con el tiempo, meses atrás, ya venimos trabajando, y que con esa figura ellas se sientan seguras para poder hacer un buen tiempo, y una marca que lo lograron estos para-panamericanos. Porque dentro de la carrera, por ejemplo, en mi caso, yo estoy mucho motivándola, diciéndole, Evelyn, dé lo mejor, Evelyn, nos faltan 100 metros, Evelyn, la curva, Evelyn, la raya, Evelyn. Entonces, mucha responsabilidad que tenemos, y ella la ha agradecido de forma correcta, y yo, oye, súper feliz de ser el guía de ella, ¿verdad? Hay reglas también, o sea, el guía no es que puede jalar al atleta, sino que tiene que haber una sincronización de bárbara, ¿para qué? Para que no incumplase una de las partes del reglamento, que es que el guía sobrepase o jale al atleta. El atleta sí puede irse, o sea, él sí puede adelantar al guía, y él puede inclusive soltar al guía y terminar, más que todo cuando ya hay un cierre de carrera, ¿verdad? Pero en ese caso sí hay que tener como ese grado de profesionalismo en cuanto al guía, que tiene que ser una persona de confianza y casi que un atleta, igual que el atleta que lleva a su lado. Las adaptaciones de las disciplinas deportivas para que sean practicadas por personas en condición de discapacidad pueden ser leves o más notorias. Sin embargo, existen disciplinas que son exclusivas del deporte paralímpico, como ocurre con el golbol. Este es un deporte para personas con discapacidad visual, en el que los jugadores identifican la posición del balón a través del sonido que éste emite. La idea es lanzar el balón con la mano y anotar en un marco.